Hola, gracias por permitirme estar en sus casas nuevamente. Mi nombre es Raquel Cardoso y soy herbóloga de la Fundación Instituto de Botánica Aplicada Funiva. Este programa se emite a través del canal Hogar TV Channel en YouTube y con el patrocinio de Funiva, Fundación Instituto de Botánica Aplicada y latiendanaturista.com. Muchas, muchas gracias por prestarme atención nuevamente. Hoy quiero contarles sobre qué es y de dónde viene la herbología. La herbología se puede definir en pocas palabras como el arte de curar con el uso científico y técnico de plantas medicinales. Pero realmente yo quiero leerles palabra por palabra lo que es la definición de herbología acuñada por el magister y fundador de nuestra institución, Isidro Cardoso Lozano. Les leo. La definición de herbología es así. Es el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas para su empleo como terapia milenaria y universal que consiste en el suministro de hierbas, alimentos y plantas curativas, cuyo nombre común es plantas medicinales, cuyos nutrientes estimulan y armonizan el funcionamiento del organismo a nivel celular y energético para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento y rehabilitación de los enfermos y la restauración de los órganos y tejidos deteriorados. Esa es la definición exacta de herbología. Pero hablemos un poco de la historia. El uso de las plantas medicinales es tan antiguo ni siquiera como el hombre, es tan antiguo como los seres vivos. El hombre primitivo aprendió inicialmente al observar cómo los animales se curaban dolencias usando plantas medicinales. Los pájaros cuando tienen partido el pico se refriegan contra algunos troncos para poder tapar la herida y cicatrizar rápidamente. Los animales enfermos buscan ciertas plantas para curar enfermedades del estómago, etc. Y el hombre, con su gran capacidad de observación, miró esto, siguió el ejemplo y empezó a explorar. El uso de plantas medicinales para la salud se remonta a tiempos muy antiguos. Encontramos ya en escritos chinos de hace 4 y 5 mil años relatos sobre los usos de los usos de las plantas medicinales. De hecho, la medicina china tiene como base el uso de plantas medicinales para todas las condiciones de salud. Allí, la química de las medicinas de síntesis prácticamente no ha entrado. Siguen usando las plantas medicinales como desde hace miles de años. En las tumbas de Egipto se encontraron plantas medicinales junto a los cuerpos embalsamados de sus seres queridos, junto a los cuerpos de los faraones, muchas de ellas acompañadas de escritos con una descripción de la planta y sus usos. También en Mesopotamia se encuentran en las tablas cerámicas que usaban como escritura informaciones sobre el uso terapéutico de plantas. No digamos de Grecia y Roma, donde mucho de este conocimiento se sistematizó de una manera que Occidente pudo entender a través de la transformación del griego, del latín y de las diversas lenguas romances derivadas de allí. Mucho conocimiento se perdió en la oscuridad de la Edad Media Temprana, aunque se recuperó hacia los finales de la Edad Media y tuvo un renacimiento en la época que lleva su nombre, el Renacimiento. Allí volvió a ser parte integral de la educación de los médicos y cuando se abrieron las universitats, universitats, es decir, universidades, entonces se empezó a enseñar a los que estudiaban medicina, materia herbaria. De hecho, déjenme contarles que ya hubo escritos de mucha importancia, muy sistematizados desde el siglo XVII, que se hicieron grandes, muy amplios y muy completos en el siglo XIX. Así las cosas, entramos al siglo XX. ¿Qué podemos decir? Les cuento a ustedes que en las facultades de medicina lo que se enseñaba no era química de, yo sí, química de remedios, no. Lo que se enseñaba era materia herbaria o botánica. El estudio de los remedios químicos se hizo parte del esquema oficial de la carrera de medicina a finales de los años 20. En ese momento, fue el tiro de gracia definitivo contra el uso de las maravillosas plantas medicinales para la salud. Allí, en las facultades de medicina, se reemplazó la materia herbaria por la materia química. Esto tuvo varios orígenes en el siglo XIX con Paracelso y otros. Sobre todo por una cosa que hicieron que era que reducían los cuerpos a sus cenizas y con la composición que encontraban en las cenizas, empezaron a crear medicamentos de síntesis. Esto se fue haciendo más y más y más popular y finalmente, como había resultados aparentemente, no he dicho, resultados inmediatos y aparentemente buenos, se reemplazó totalmente la materia herbaria por la materia química. Adicionalmente, esto viene acompañado de algo muy, muy, muy preocupante que sigue siendo así. Y es que cuando una persona o después un laboratorio desarrolla una molécula que pretende imitar un principio activo de las plantas porque, ojo, lo que ha hecho la industria farmacéutica es tratar de copiar los modelos de las estructuras químicas de los principios activos de las plantas para ponerlos en forma de pastilla con el plus para ellos de que pueden registrar o patentar esas fórmulas, lo cual hace que puedan cobrar medicamentos que su costo es mínimo a precios exorbitantes a los que ellos quieran venderlos por el hecho de que hicieron una patente. Y lo que se hace en general es tratar de imitar discúlpenme la expresión de manera torpe a la naturaleza. ¿Por qué digo torpe? En una planta encontramos entre 50 y 500 principios activos. Unos con mayor presencia otros con menor presencia. Pero allí se maneja un concepto de la botánica que es muy importante que es la complementariedad. Ese concepto significa que un principio activo por sí solo puede ser tóxico pero al estar digamos por ejemplo fuertemente laxante pero al estar en presencia de otros principios activos de la planta termina siendo un laxante suave y no tóxico. Cuando se separan los principios activos se pierde esta complementariedad y al hacerse uso de uno solo este puede tener los peligros que conlleva no tener los otros principios que atenúan sus consecuencias. Siempre la naturaleza es más sabia. El hombre nunca podrá reemplazar a la naturaleza haciendo preparados de síntesis química. Así pues se dejó de enseñar la materia herbárea y se pasó a enseñar la materia química. esto dio origen a una gran riqueza de grupos económicos que empezaron a ejercer presiones y empezaron a menoscabar la imagen de las plantas medicinales como fuente de salud para las personas al punto que se llegó a considerar atrasado de gente ignorante etcétera el recurrir a los remedios caseros en vez de recurrir a los químicos. Se cambió pues la belleza de la naturaleza dada por Dios por los remedios de síntesis con las gravísimas consecuencias que hasta hoy vemos. Afortunadamente dado que la humanidad se ha dado cuenta los costos que tiene la medicina de síntesis química se está retornando a los principios de la naturaleza porque la naturaleza es el principio y fin de los seres vivos. Entonces vemos ahora un resurgimiento de la herbología oficio y arte de curar con plantas medicinales y la herbología consiste justamente en eso en dominar las particularidades de las plantas curativas en sus varios estados de desarrollo en los cambios químicos que tienen en los cambios en las diferentes estaciones de vida de la planta y los principios vitales tanto terapéuticos como tóxicos. Voy a poner un ejemplo para ilustrar. Vamos a hablar de la amapola. La amapola es una planta la cápsula verde de la amapola contiene cosas como morfina tanto del 2 al 22% narcotina del 1 al 10% codeína bueno pseudomorfina etcétera o sea una cantidad de principios que cuando se consume esta cápsula verde es altamente tóxica para el organismo y da paso a elementos como la heroína y la morfina que sabemos las consecuencias de salud tan terribles y de adicción que tienen. sin embargo cuando la planta ha madurado y ya ha florecido esa misma cápsula alberga semillas que son altamente nutritivas que tienen enormes enormes cualidades terapéuticas y que constituyen un elemento muy valioso para la nutrición de las personas. es uno de los muchos ejemplos que puedo dar por ejemplo otro es la almendra mientras que la almendra amarga es altamente tóxica la almendra dulce contiene aceites vegetales de un gran valor alimenticio y de propiedades terapéuticas que no se pueden ignorar entonces nos damos cuenta como dos plantas de especies muy parecidas la almendra amarga y la almendra dulce varían radicalmente en cuanto al consumo humano simplemente con una pequeña variación de la planta igual como vimos con la amapola en diferentes estadios de madurez de la planta las características cambian radicalmente es igual que la corteza de saúco si nosotros usamos la corteza de saúco verde lo que vamos es a provocar espasmos gastrointestinales terribles y vómito cosas muy fuertes para el organismo en cambio si la corteza se seca tiene grandes cualidades terapéuticas repito la definición de herbología porque quiero que nos quede realmente muy muy clara es el conocimiento de las cualidades y propiedades curativas de las plantas para su empleo como terapia milenaria y universal que consiste en el suministro de hierbas alimentos y plantas curativas cuyos nutrientes estimulan y armonizan el funcionamiento del organismo a nivel celular y energético para la promoción de la salud la prevención de la enfermedad el tratamiento y rehabilitación de los enfermos y la restauración de los tejidos y órganos deteriorados esa definición quiero que la escuchen una y otra vez porque realmente expresa la sabiduría de la naturaleza a través del conocimiento porque lo importante es aprender así las cosas si ustedes desean mayor información o capacitarse en el uso de plantas medicinales para ejercer el divino oficio de curar con plantas medicinales si desean una conferencia una charla inquietudes o sugerencias comuníquese a alguno de los enlaces que usted ve en pantalla no dude en contactarnos porque todas las experiencias son valiosas y estamos abiertos a nuevos conocimientos recuerde que este programa lo puede ver a través de hogar tv channel por youtube y recuerden siempre la salud de riqueza las plantas dan salud les agradezco mucho su atención recuerden contactarse con este programa a través de los diferentes medios y les agradezco permitirme compartir estos conocimientos con este programa de riqueza de riqueza y les agradezco de riqueza de riqueza y les agradezco de riqueza de riqueza y les agradezco 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 Gracias.